Que es esa explosión aquí en el departamento de Las Heras, donde un hombre de 56 años resultó afectado. El 30%, según el parte médico que dijeron los directivos del hospital esta mañana, fue lo que resultó afectado de su cuerpo. Su pareja lo llevó inmediatamente, ni bien, dada esta explosión. Claro, porque estaban durmiendo. Aparentemente lo que explota, se dijo que una garrafa en principio explota una estufa. La mujer resulta sin lesiones y finalmente lo lleva al hospital Lago Mayore, donde se recupera. No está grave, pero va a necesitar estar varios días más y seguramente hasta el momento. Por la última información que tenemos, la evolución es positiva. Vamos a escuchar justamente al director del hospital Lago Mayore, que ya nos daba también el parte. Fuimos, por supuesto, a buscarlo y esto nos decía Mario Bustos Guillermo. Anoche, aproximadamente a las 22 horas, ingresa una persona de aproximadamente 56 años, masculino, con aproximadamente el 30 a 35% del cuerpo quemado, perdón, de la espalda quemada, del dorso, de quemaduras tipo AB. También una pequeña proporción de su cara quemada, con quemaduras de tipo A. No reviste situación para tenerlo con vasopresores y con asistencia respiratoria mecánica, por lo que no se han visto afectadas las vías aéreas. Si todo funciona como hasta ahora, indicaría que su pronóstico es bueno. Y en el transcurso de las horas, si sigue su pronóstico bueno, bueno, podrá ser derivado de una sala común. Ingresó consciente, muy dolorido, por supuesto, así que apenas ingresó, se le hicieron las curaciones correspondientes, se lo llevó a terapia intensiva para tener un mayor control. Y bueno, su evolución de momento es buena, pero hay que esperar a ver cómo transcurre en el día de hoy y mañana.